El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas, junto a Fundación Espoterra, Clic Solar y G.A. Sustentable, creando el Programa Federal de Deportes Sostenible, ProFedes. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar al medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena, para formar una gran montaña, para generar conductas amigables, que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué hacéis para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canotaje. Y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis recibos después de mis entrenamientos, para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas. Y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua, para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jaromica, nadadora de aguas heladas. Y lo que hago es, cada dos meses, cambio algún producto que uso diariamente, que no requieran plásticos. Como por ejemplo, el episodio Diense, el Sodorante, el Paso Dental. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta. Que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente y bienvenidas a un nuevo programa de Hockey Live, este espacio de la Confederación Argentina de Deportes. Como todos los miércoles a las 3 de la tarde, mi nombre es Aubrey Villegas, y tengo el gusto de estar con mi compañero y amigo, Juan Bautista Chahín. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Aubrey, buenas tardes. Un placer nuevamente estar con vos y con toda la gente que siempre nos acompaña. Nuevamente un programa con mucha información, muchas novedades con respecto a lo que es la actividad, con estas nuevas restricciones que ha demandado el gobierno nacional. Así que vamos a estar hablando un poco de eso, vamos a estar recordando algunas efemérides, algunos amistosos en los que hemos podido estar. Así que bueno, mucha información para toda la gente del ámbito que no se pierda de este nuevo programa. Así es, como bien decías, mucha información, venimos recargados. Así que bueno, si te parece, vamos con el primer bloque ya, así ya nos metemos en exclusiva con la información del hockey nacional e internacional. Vale, vamos a meternos con el primer bloque, que justamente habla del argentino de selecciones del año 2019. Bueno, aquí estamos en el primer bloque, en este nuevo programa de Hockey Live. Pero bueno, me voy a retomar con esto que mencionó Juan, antes de irnos a la pausa. Buenas, buenos recuerdos, ¿no? Lindas memorias de aquellos encuentros y sobre todo también los protagonistas que se emocionan a pensar en ese momento tan lejano después de tanta pandemia. Sí, me había olvidado ya que era el último argentino de selecciones que se había disputado. Ha quedado muy lejos, pero bueno, nosotros justamente lo retomamos porque se cumplen dos años en estos días de la disputa de aquellas finales en Rosario, del torneo más importante que tiene a nivel provinciales el hockey argentino. Y justamente en este vamos a estar hablando de Sub-21, la categoría Sub-21, que cuenta con grandes jugadoras que hoy están, y jugadores también, que hoy están tanto en los procesos de seleccionados junior, como algunos ya han tenido sus primeros pasos en leones y leones, pero sobre todo que hoy en día, a pesar de su juventud, son grandes referentes en sus clubes. Sí, sí, sin hablar, muy bueno esto que mencionás, porque no es que solo llegaron a ese momento y pudieron en conjunto dejar el nombre de Buenos Aires bien alto, sino que también son sus jugadores y sus clubes. Pero bueno, si hablamos del equipo de damas, que se me viene rápido a la mente, no sé, el nombre de Celina Di Santo, el nombre de Guadalupe Adorno, bueno, Lourdes Iturraspe, Lulú, gran arquera que logró, que tiene el SIC, y también ha sido parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Podemos estar todo el día nombrando, ¿no? Solombardo Italiano, Camila Fallet, Marcucci también de Lomas, muchas, bueno, Cata Fortes, que el otro día nos decía que le sacamos una sonrisa con ese recuerdo, de muchas índoles, de muchas jerarquías a jugadoras, y que en conjunto, ¿no?, demostraron lo que pueden hacer, también teniendo en cuenta que se conocen hace bastante. Era de una base de que, recordemos que a veces jugás con uno más grande o uno más chico de tu edad, y así se van interlazando, para después llegar a los mayores justamente, y tener esa confianza y afianzar todo lo que habían trabajando durante tanto tiempo. Sí, en hablar, equipos con grandes jugadoras que seguramente dejen su nombre marcado en la historia del hockey, también Constanza Cerúndolo, por marcar alguna de las jugadoras que hoy están entrenando con el primer equipo del seleccionado nacional, pero bueno, para poner un poco en contexto a la gente, vamos a contarle con quién jugó esa final, cómo salió, nada, la final se jugó, bueno, el día domingo, el 28 de abril del año 2019, en Rosario justamente, Buenos Aires salió campeón tras vencer a Córdoba, un equipo de Córdoba también, con grandes figuras, Julieta Jancuna, Vicky Miranda, Anita Dorico, Sofi Ramallo, entre otras tantas que se destacan en la provincia de Córdoba, pero bueno, Buenos Aires se impuso 3 a 2 en los penales, tras empatar 2 a 2 en lo que fue el tiempo reglamentario, en un partido que la tuvo Buenos Aires, siempre arriba en el marcador, 1 a 0, 1 a 1, 2 a 1, 2 a 2, y que Córdoba le supo marcar en los momentos justos, el primer gol cuando estaba terminando el tercer cuarto, y el empate final definitorio, cuando se terminaba el partido, cuando parecía que se lo llevaba a Buenos Aires, en lo que era el tiempo reglamentario, llega el gol de Córdoba ahí sobre el final, que suele pasar que en los partidos así, te empatan en una de las últimas jugadas, y qué pasa, por la cabeza se te vienen todas las malas imágenes de pensar, nos empataron y ahora lo perdemos, porque el equipo que lo empata viene con todo el envión, y es como una fuerza anímica, que recupera el equipo que estaba abajo, pero bueno, Buenos Aires se pudo imponer en los penales, como bien dijiste, Lourdes y Tarrupe, y Torraste, perdón, se destacó en los penales, y fue la gran figura del equipo de Agustín Labaño. Agustín Labaño que venía sin Guga, venía a ser campeón con el Banco Nación, el año anterior, fue un entrenador que tiene el torneo metropolitano, y bueno, Oriundo de Geva, pero también en los caballeros, también se destacaron, bueno, muchos jugadores que hoy son parte del seleccionario nacional, como Lucas Toscani, que hace poco fue titular, no titular, pero entró en el partido, y fue muy relevante contra India, Tadio Marcucci, Fede Morecci, a Fede Morecci le mandamos un saludo, que está en rehabilitación, pero también con un futuro deseleccionado, y la contracara, porque está muy buena que menciones lo que fue el subcampeón, porque a pesar de enfrentarse con un equipo tan importante como Buenos Aires siempre, Córdoba logró estar a la par, y no estuvo lejos de la victoria, es más, con el seleccionado cordobés, también hubo empate, y a Buenos Aires se lo llevó en los penales, en esta ocasión, 4 a 3, ¿no? Con el equipo conducido por Juan Ignacio Gilardi, y Lucas Rey, dos leones históricos del seleccionado, parte de Cruz San Fernando también, mucho Sanfer en este, el listo argentino de selecciones, de selecciones, está bien dicho, pero bueno, un poco de todo, mucha jerarquía individual, por ejemplo, como te mencionaba, en Córdoba el goleador fue el autor Ferrero, Ferrero, gran killer que tiene el seleccionado cordobés, y el MVP de la final, tanto como en la febrina, a pesar de haber perdido, Mickey Miranda de un lado, Fajuz Arate del otro, dos jugadores también, parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que demuestra estar a la altura del seleccionado, y que cada vez que pasan, obviamente ahora tienen focalizados lo que es los Panamericanos, y todos los procesos junior, pero también cuando están en el mayor, no desentonan, y dejan a la provincia, a tu provincia, en un lugar muy alto. Sí, me agarro un poco de lo que decías también, de esto de tener grandes jugadores, grandes jugadoras también, Córdoba, uno de los equipos, uno de las provincias que más emerge jugadores al torneo metropolitano, hoy en día ya está todo más globalizado, más de cualquier provincia, pueden venir a Buenos Aires a destacarse en el hockey, pero bueno, Córdoba fue uno de los pioneros de esta medida, de decir, bueno, me voy a Buenos Aires a apostar un poco más por el hockey, y buscar mi nivel más alto, buscar la competencia, la más alta, lo que sería la elite del hockey argentino, así que bueno, también marcar que Julieta Jancuna, la delantera de las Leonas, fue la goleadora del torneo en femenino, perdón, con ocho goles, y nada, que el equipo de Lavaño, justamente de Guga, ganó los cinco partidos que disputó, este por penales, la final, pero bueno, había ganado los otros cuatro, con 26 goles a favor, y solo tres en contra, algo que dice mucho de lo que es la defensa y el arco defendido por su arquera. Sí, estamos de acuerdo, pero bueno, me deja tranquilo pensar que hace dos años ocurría este tipo de evento, y hoy por hoy estos jugadores que nombramos y jugadoras todavía marcan la diferencia, y se nota que tienen mucho más por dar. Pero bueno, creo que tenemos testimonio, ¿no? Uno por cada equipo, ¿no? Una jugadora muy importante en esto que remarcabas en la defensiva, como es Catalina Lavaque, jugadora de Geva, que hace poco se estuvo en la Real Sociedad de la Liga Iberdrola, y bueno, Ignacio Ibarra, mejor de Dúcilo, a ver qué nos tienen para decir, ¿no? Estos jugadores muy importantes en sus puestos, y que marcan la diferencia para el equipo y siendo para eso. Te dejo con eso, Juan. Vale, vamos a escuchar los que nos hacían un análisis de lo que fue el torneo de ambos equipos. La verdad, creo que fuimos un grupo que crecimos, sin embargo, no tuvimos mucho tiempo de entrenamiento, fuimos un grupo que fuimos creciendo partido a partido, y la verdad, afuera de la cancha se formó un muy lindo grupo y adentro de la cancha también, y creo que lo pudimos transmitir ahí adentro, y se notó que estábamos unidas. Sin embargo, fue un partido muy duro, trabado, íbamos ganando, nos empataron, la verdad que rescato mucho que hayamos ganado y el grupo humano que se formó. La verdad, es un orgullo y es un privilegio tener esta camiseta, se lo dije a las chicas todos los partidos, es un orgullo tener la camiseta de Buenos Aires y representarla y jugar con ella, así que es lo más lindo que puede pasar. Y la verdad que una felicidad inmensa porque fue un partido que costó bastante, donde Córdoba la verdad que aprovechó bastante nuestros errores y falencias, nosotros al principio no contábamos el juego, pero fue un partido lindo, áspero, y donde se pudo ganar en los penales, por suerte nuestro arquero estaba en sus canales y seguió el partido. La verdad que fue un lindo aprendizaje de los más grandes, compartiendo amistades nuevas y un lindo torneo de pocos equipos, pero de mucha continuidad y se nota que cada vez que son más grandes se nota lo más pero que se nota en el juego. Y la verdad que siempre los torneos son lindos, juegues con la camiseta que juegues, hay que ir a disfrutarlos, a divertirse, a ganar, a ganar y pasarla bien. y se nota lo más grande. Gracias por ver el video. 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 Bueno, y hasta ahí la palabra de ambos jugadores del seleccionado Buenos Aires. Un gran torneo que redondearon ambos equipos que dejó a Buenos Aires en lo más alto a nivel provincias. Pero ya en este segundo bloque nos vamos a meter en uno de los amistosos que tuvimos en el último fin de semana. En la última actividad podríamos decir del año, de este corto año que ya se cortó. Estuvimos en el club italiano que también nos recibe siempre y están predispuestos a seguir difundiendo esto que es el hockey. Que siempre están abiertos a consultas, a material que se necesite para seguir desarrollándonos en lo periodístico. Así que bueno, se enfrentó al Club Banco Nación. Estuvimos ahí. ¿Y qué le podemos contar a la gente ahora? ¿Y qué le podemos contar? Talía no se enfrentaba a un rival que tenía algunas bajas, es cierto. Pero que estaba tratando de moldar una nueva idea de juego con su entrenador Fernando Bonet. Que quedó luego de que Matías Camareri se vaya nuevamente al fútbol con Ariel Jolam. Al Santos. Y se quedó Fer, que era su ayudante de campo. Bueno, tratando de tomar todo lo que habían trabajado y darle su esencia. Pero sí, se veía un banco ofensivo, de esos que nos suelen gustar. Que realmente se sabe con el trato de Gocha. Obviamente, al ser un amistoso. Quizás hace mucho nos juegan todas juntas. Desperfectos. Temas de gestos. Pero la gran mayoría fue un gran partido. Italiano, por su parte, siempre muy bien en la defensa. Y el ataque con jugadoras brillantes que marcan la diferencia. Como son Catandrade. Sol Lombardo rompiendo líneas. Es fanático con algún flick. Ahí era siempre metiendo en el medio. Pero creo que, indudablemente, la jugadora que más remarcaba era Agustín Alonso. La 5 de la seleccionado. Manejando todos los hilos de su equipo. Siempre preparada en el medio campo. Bien posicionada para jugar con la Gocha. Pero bueno, realmente fue un lindo partido. Y esperemos que no pase tanto para volver a ver un poquito de ese metro. Que, a pesar de no ser por los puntos en su momento. Este último partido hace dos semanas. Ella se notaba que querían por eso. Que no iban a arreglar ni un minuto para llevarse esta victoria ficticia. Sí, como bien decía. No me quiero meter en el tema de la suspensión del torneo. Porque ya la vamos a desarrollar más adelante. Pero bueno, un partidazo. Que se lo llevó Banco Nación por 2 a 1. Ahí en la mínima. Pero como bien decía. Todas las luces apuntaban a la estresita que tiene Banco Nación. Que hablando de hockey podemos decir que es una de nuestras debilidades. Y que seguramente esté en los Juegos Olímpicos. Y además que quizás dentro de muy poquito tiempo la tengamos acá en Hockey Live. Hablando un poco de hockey. Hablando un poco de su vida. Ya le vamos a traer más novedades sobre eso a la gente. Pero metiéndonos en lo que fue el partido en el Tano. Dos equipos que parece que no les afecta mucho lo que fue el parate. Porque como bien decías. Fue un partido muy dinámico de ida y vuelta. Que se pudo resolver ahí un poco en el final. Estaba medio definido. El Tano se puso medio a tiro. Y casi se va con un empate. Pero bueno. Esto de la actividad. De seguir viendo hockey. Como bien hablamos siempre con Juan Casas. Las ganas de competir. La bronca de algunas decisiones. Teniendo en cuenta el deporte al aire libre. El no contacto. El no haber casos también en lo que es el hockey. Mucha gente está caliente. Diríamos por eso. Porque no es que hubo un rebrote dentro de lo que es el hockey. Pero bueno. Habrá que seguir esperando un poco más. Pero con este amistoso la verdad que nos sacamos un poquito las ganas. Y creo que va a ser algo de la última actividad en el hockey. Pensando un poco en Tokio. Creo que falta un mes y un poco más. Casi dos meses. No nos apresuramos. Ya vamos a entrar a ese dato. Vamos a hacerlo un poco más profundo. Pero sí. Es un tema que nos tiene bastante tranquilos. Y decepciona bastante. Pero bueno. Para terminar el bloque. Hablando de lo que fue el encuentro. Lo que fue la participación de estos dos equipos. Terminó el partido y se burlaban. Casas y Fergonet. No, pero viste ya. Ya están en el equipo de aceitado. Van a pelear el campeonato. Y le decían. No, no. Yo vamos a ver el descenso. O sea. Hasta eso. Un poquito de musa podríamos decir. Un poquito de todo. Pero bueno. Ya te las nombré durante la charla. Pero tenemos la palabra de Caro Gluch. La nueve de banco. Comité un gol. Cata Andrade. Cata Andrade jugó ahora del seleccionado Nacional Junior. Que desequilibra mucho en la ofensiva. Y el flamante nuevo entrenador de banco. Fernando Bonet. Oriundo de Geva. Así que le dejamos estas palabras a los protagonistas. Para que también puedan ver qué les pareció a ellos. Bueno, Caro. Tuvieron un buen partido. Contra un rival de primera. Que está bueno medirse. Se sintió como un partido por los puntos. En vez de amistoso. Hice un gran gol. Sobre todo. ¿Cómo viste? Sí, creo que fue un partido muy duro. Necesitamos sumar. Porque bueno. Como está todo. No sabemos cuándo va a arrancar. Y la verdad que jugar está bueno. Lo sentimos. E intentamos jugar como si fuese por los puntos. Así que creo que se dio un gran partido. Duro. Fue duro. Pero bueno. Pudimos ganar. Así que sirve para la preparación. Y ojalá el torneo empiece pronto. Perfecto. Ganaron dos. Bueno. Me iban ganando dos a cero. En que Lenzo puso dos a uno. Y bueno. Le llevo un poquito al fondo. Así todos lograron mantener el tiempo. Y lograron mantener la victoria. ¿Qué crees que quizás pueden mejorar. Para estar un poco más holgadas con eso. Y no estar tanto en el que no. Creo que estamos probando. O sea. Somos jugadoras que nos estamos conociendo. Es un equipo nuevo. Sistemas que estamos terminando de aceitar. Entonces bueno. A veces lleva a estar un poco más atrás. Un poco más adelante. Creo que es clave aprovechar cuando tenemos ataque. Los ingresos al área. Convertir. Sacar cortos. Y bueno. Estar tranquilos defendiendo. Puede pasar que hay momentos en el partido. En el que te atacan más o te atacan menos. Pero bueno. Por suerte lo pudimos cerrar ahí. Terminó dos a uno. Y nos llevamos la victoria. ¿Y cuál crees que fue la fortaleza que tuvo Banco. Hoy para llegar a esos tres puntos ficticios? Yo creo que jugamos con muchas ganas. Por esto que hablamos antes. De que no sabemos cuándo va a empezar. Entonces estamos jugando un partido. Y lo jugamos por los puntos. Hoy iba a arrancar el torneo. Que no arrancó. Así que para nosotros fue la primera fecha. Y bueno. Vinimos a ganarlo. Y a llevarnos todo por delante. Y así fue. Estamos en 2021. 2020 pasó muy rápido. Y no está tan lejos el 2018. Gran que tuvo Banco. ¿Qué quedó de ese equipo? ¿Qué aspiraciones tenían antes de arrancar este año? Yo creo que quedó esa sensación de que se puede. Que se puede salir campeón. En el 2018 llegamos a ese gran logro único. Y hoy todas tenemos la cabeza. Y sabemos que con esfuerzo y con trabajo. Obviamente lo podemos volver a conseguir. Así que obviamente entrenando. Y por algo seguimos acá. Que no sabemos cuándo va a empezar el torneo. Pero bueno. Nosotros queremos otra vez repetirlo del 2018. Bueno. Espero. Te agradezco el tiempo. Y muchos éxitos. Gracias. Bueno, Cata. Otro sábado de hockey. No del metropolitano. Pero un buen amistoso con Banco de Nación. Que es un buen regalo para medirte. ¿Cómo lo viste dentro del campo? Y cómo lo viste vos antes de nada. Bueno. Al principio entramos bastante dormidas. Nos está costando a veces arrancarnos con todo. Pero después creo que al final. De los últimos dos cuartos. Supimos levantarlo. Ir a buscarlo. Y creo que nada. Que lo fuimos a buscar. Que nos faltó. Nos falta siempre de concretar a lo último. Pero creo que al final estuvimos bien. Es lo que nosotras somos. Y cómo me sentí. Nada. Me siento genial. Amo mi equipo. Y me hacen sentir súper cómoda. Y nada. Eso. Porque me arrancaron perdiendo 2 a 0. Pueden meterte 2 a 1. Y casi lo empatan. Sí. ¿Qué tiene el italiano para poder empezar a buscar ese resultado? Y quizás en otro momento lo dan vuelta, ¿no? Nada. Lo que te dije recién. De capaz empezar ya más arriba. Más levantadas. Nada. Para esto de no empezar perdiendo 2 a 0. Porque empezar así como que te baja un poco. Pero nada. Igualmente creo que a lo último lo levantamos bien. Pero nada. Es esto de seguir trabajando para poder meter lo último. Individualmente tuviste algunos buenos regates que dejaste atrás algunas de banco. Bueno. Te salió la gran mayoría. Algunos no. ¿Cómo te sentís con eso? Con la confianza, ¿no? También para pegar un pollo en el segundo suba. Antes me costaba un poco. Pero ahora lo estoy agarrando. Y más que mi equipo me reayuda en eso. Que vaya para adelante. Que ellos me apoyan todo el tiempo. Así que eso me ayuda un montón a confiar mucho más en mí. Y nada. Ahora estoy confiando mucho más que antes. Bueno Fer, un partido cuando debería arrancar el Metropolitano. Estoy amistoso. Mi lindo encuentro con el italiano. Lo supieron encontrar en la vuelta. Y bueno, se llevaron los 3 puntos amistosos. ¿Cómo lo has visto vos? Bueno, la verdad que primero fue importante porque jugar contra un equipo del A en esta etapa de pretemporada enorme, eterna, es bueno. Y encima jugarle a italianos de esta forma que la verdad que me gustó bastante. Lo vivimos como un partido oficial. Así que es como decir vos, nos llevamos los 3 puntos y las chicas lo sintieron. Y la verdad que nos motiva esto. Lamentablemente ahora viene el receso. Que no sabemos qué va a pasar. Pero antes del receso viene bien para estar más tranquilos y pensar en seguir trabajando. Se siente como un partido oficial. Hubo friction de tal nadie quería perder. Fue muy bueno el 4 de afuera. ¿Qué crees que puede ser una virtud que tuvieron hoy y algo por mejorar? Y nosotros estamos planteando varios sistemas de juego. Y estamos poniéndolo en la calle en juego dependiendo la situación. Entonces pudimos plantear los dos. Nos salieron creo que bien. Nos gustaría más tener más volumen en la calle. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Tener mayor ingresos al área. Mayores ingresos a 25 para poder generar más cosas. Eso es lo que nos está faltando. Bueno, agarraste el equipo que dejó Mati por un tema de que se tuvo que chilear a Brasil. Pobre, sí. La verdad que me compadezco con Brasil. Y con lo que encontraste de la base que tenía, bueno, de todo el trabajo que hubo en el 2020. Sí. ¿Qué es lo que le querés dar de tu toque para este banco que puede ser un buen equipo? Bueno, en realidad con Matías venimos trabajando desde el año pasado. Obviamente Mati por un juego. Yo tampoco. Ningún partido oficial. Así que la verdad es que seguir continuando con lo que veníamos planteando con Matías. Pero obviamente lo que quiero agregarle yo es un poco más de variantes. Que por ahí, no es que con Matías solamente teníamos una. Pero me gusta el tema de plantear formaciones dinámicas dentro de un mismo tiempo, por ejemplo. O sea, tener el recurso de poder cambiar de 4-4-2 a 3-4-3 y o, sí, 3-5-1, no sé. O sea, ir variándolo en el transcurso del partido. Perfecto. Bueno, vamos a mostrar cómo es la técnica de pegada de revés en el foco. Se puede pegar con el pie derecho o con el pie izquierdo. Pero a lo mejor es con el pie derecho para llevar todo el peso del cuerpo sobre la bolsa. Hay que cambiar de la empuñadura normal a la empuñadura sartén, que sería así. Entonces, una vez que cambiamos la empuñadura, se tira la pelota sobre el pie derecho y se le pega. El empuñadura normal a la empuñadura normal a la madre. En unaйta deventas del pie esquerdo. El empuñadura normal a la cerca de la con la zaman. Tirozinho, el empuñadura normal a la semana schöne. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas, junto a Fundación Espoterra, Clixolar y Gia Sustentable, creando el Programa Federal de Deportes Sostenible, Profeedes. Es una iniciativa ambiciosa en nuestro país que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar al medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad. Aportando nuestro granito de arena, para formar una gran montaña, para generar conductas amigables, que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canotaje. Y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos, para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas. Y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua, para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jaromícan, nadadora de aguas heladas. Y lo que hago es, cada dos meses, cambio algún producto que uso diariamente, que no requieran plásticos. Como por ejemplo, cepillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol. Trabajo para el deporte y para los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta. Que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Bueno, aquí estamos de vuelta, en el tercer bloque de OK Live, este programa de la Confederación Argentina de Deportes. Como todos los miércoles a las 3 de la tarde, siempre por la CAD. Pero bueno, como estamos hablando del anterior bloque, que se nos sea un poco la lengua porque es un tema que resuena en todo, no solo en el deporte, sino en nuestro país en general, por las nuevas medidas, por la forma de enfrentarla por el gobierno. Bueno, y si nos abocamos a lo estrictamente disciplinario del deporte, como mencionaba en Juan, los protocolos que se impusieron. La salud que también genera hacer deporte y estar en constante movimiento, después de tanto encierro que hubo el año pasado. Y teniendo en cuenta que muchos deportes al aire libre, bueno, siempre mencionamos el fútbol, que es el parámetro mayor del deporte que tiene nuestro país. Se puede seguir desenvolviendo, ¿no? Teniendo en cuenta los casos que ahí se figuran, que en el hockey no se visualiza. Pero como que siempre recaemos en la decisión de, bueno, cerrar todo es más simple, en vez de inventar algún protocolo o alguna manera de seguir, que rueda la gocha. Porque ya van a ser dos años en un torneo de los más importantes del mundo. Que no solo las injurias que trae a los clubes, ¿no? Que se quedan sin actividad. Sino que muchos entrenadores saben que sus jugadores se van al exterior. Porque como Argentina es de las número tres mejores, hablando en femenino, ligas del mundo. Muchas y muchos también deciden irse porque saben que acá no van a poder desenvolverse. Y bueno, trae muchas dudas y mucha angustia. Pero bueno, Juan, sabemos que es un tema difícil y acá de este lado vamos a tener que ponerle el pecho como siempre hicimos. Para tratar de seguir defendiendo el deporte, que tanto nos apasiona. Ruedo no la gocha, el hockey va a seguir estando. Y bueno, vamos a pelear por volverlo antes posible a una cancha. Sí, yo me agarro un poco de lo que decías esto de la salud que genera el deporte, ¿no? Me pasa mucho, no quiero ser autorreferencial, pero bueno, quiero dar un ejemplo claro. El de cuando por ahí, ¿viste? Veo gente en un parque, haciendo deporte, mismo en un club. Y uno se pone a pensar, ¿viste? Esto es mucho más salud que estar encerrado, más allá de todo lo que conlleva el estar en contacto con la gente, las posibilidades de contagio y demás. Además, a uno no le escapa la realidad y es muy consciente de lo que está pasando, de lo que viene pasando hace ya un largo tiempo. Pero bueno, también creo que se han planteado protocolos para poder llevar adelante casi todas las actividades, hablando de lo laboral, hablando de lo deportivo, hablando un poco de todo. Se han llevado muchos protocolos, se han planteado, se han desarrollado mucha gente trabajando en base a eso para que su actividad vuelva al ruedo, para que su actividad siga en vigencia. Yo creo que no podemos escaparle a lo que está pasando desde el lado de decir lo que pasa y no tomar una postura con eso. Me parece que, en cuanto al deporte, es algo esencial para la vida, es algo esencial para la gente, lo necesita para seguir viviendo, para seguir desarrollándose. Y como bien decía vos, si no se toman cartas en el asunto, los jugadores, las jugadoras emergen, se van, buscan posibilidades afuera. Ya van a ser dos años sin el torneo máximo de Buenos Aires. Es una cosa media de locos. Y más teniendo en cuenta que, bueno, que el torneo se suspendió con una fecha estimativa. Pero bueno, el presidente del país dio hasta el 21 de mayo, extendió lo que es esta cuarentena, estas nuevas medidas. Y nada, habrá que ver cómo la toman los clubes, que también podríamos hablar de lo económico, que cómo les afecta en lo económico también a los clubes, el hecho de que no haya competencia, de que mucha gente deje de pagar su cuota social porque no tiene cómo pagarla, o porque quizás cree que está pagando sin sentido. Eso, bueno, ya va más en cada una de las personas, ¿no? Y querer ayudar a su club. Pero realmente hay gente que le cuesta mucho y que, sabiendo que su trabajo o lo que le hace generar ingresos no se hace con normalidad, quizás ese dinero que he usado para pagar la cuota social la tengan que destinar a otra cosa y también ahí se ven afectados los clubes. Así que bueno, es todo medio de locos y nada, no me quiero ir un poco de las ramas porque la verdad que me da mucha calentura el tema. Estamos de acuerdo. Me quedó resonando lo que dijiste al final, el tema de, bueno, mencionamos el tema del dinero de los clubes. Y no es solo mucha gente hace mucho esfuerzo para continuar ganando la cuota a pesar de no ir, pasó mucho el año pasado y ahora va a continuar. Pero ya que un partido, que te venga un club de afuera, pase por el UFES, te compre un sándwich, te compre una bebida, un agua, o sea, eso también es parte de los clubes. Y bueno, hablamos de italiano, lo que ha pasado. El bar decía, fue el último día que hubo mucha gente, jugó rugby, jugó fútbol, jugó hockey en italiano, mucha gente comercializando y dice, estamos aprovechando porque eso se corta. Se corta y no sabemos cuándo va a volver. Porque también, quieras o no, lo pones en la cuenta final del mes de lo que hace el club, cuando va a visitantes y hay movimiento. Y todo resta en estos momentos y no es complicado mantener lo que ya está, teniendo en cuenta también la economía que viene en los clubes desde antes, ¿no? Desde la pandemia. Y se está tirando todo por la borda y no se ve un futuro próximo a volver a la cierta normalidad, que ya no sabemos qué es normal o no. Pero me quedo también con el tema de la salud, porque sí, te da vitalidad ir a un club y ver chicas saliendo de jugar con las amigas. Y bueno, pudimos haber hecho esto y esa competitividad, ese frenesí que sea todos los fines de semana. Si quieren haberlas más grandes, obviamente ahora con muchas más restricciones y no tanta cantidad, como solía ser. Pero que todo ese amor por el club en conjunto, en equipo, esa forma de tirar para adelante, también es parte de enfrentar todo esto que estamos transitando. Porque los clubes son ciertos que tienen burbujas, que se suelen manejar de la manera que el protocolar había designado la asociación. Pero si no les podemos dar la posibilidad de jugar, de desenvolverse, de crecer, es muy complicado. Muy complicado y me aferro a esto de que van a ser dos años y para cualquier deportista niega el alto rendimiento, ¿no? Pero amateur, que ama esto, que es su clave a la tierra, que es para descomprimir la cabeza, es mucho. Y hay que ver cómo se enfrenta esta vez, respaldándoos en conjunto y esperando nuevas medidas para poder desarrollar lo que uno tanto ama. Sí, también hablando un poco más federal, que hablo por el caso de Córdoba, por ejemplo. Córdoba también tuvo que acatar las medidas nuevas que determinó el presidente y quedaron suspendidas todas las competencias amateur, tanto el hockey y el fútbol, los deportes que se desarrollan en la provincia. Más que en Upward, lo que está pasando en el AMBA, porque en Córdoba está todo mucho más tranquilo con relación al virus. Yo te hablo, por ejemplo, de Río Cuarto, que sé que los casos son muy pocos a diario, está bastante controlada la situación, jamás se llevó a un colapso, jamás estuvo al límite en lo sanitario, y hablar con gente de la ciudad es muy enojada, de decir, no puede ser que por lo que pasa en Buenos Aires se tomen medidas acá a 600 kilómetros. Estoy al tanto que también pasó en bastantes provincias más del país, que no fue solo en Córdoba, que suspendieron la actividad por lo que pasa en Buenos Aires, y es un poco loco, ¿no? Porque, decís, quizás en la otra punta del país está todo mucho más controlado, los casos no son en cantidad como acá, y la actividad se suspende igual, por 20 días, andás a ver después de estos 20 días qué pasa, porque yo escuchaba un médico que decía que para que en estos 20 días la cantidad de casos bajen, tenés que vacunar un número de 500.000 personas por día, y es muchísimo algo imposible, no está la cantidad de vacunas tampoco para hacerlo, entonces, bueno, habrá que ver si merman los contactos, si baja un poco el número de casos de contagiados, y nada, si podemos retomar en algún momento la actividad que tanto necesitamos, y que creo que si no vuelven al corto plazo serán demasiadas las jugadoras y jugadoras que se terminen yendo, que apenas vean un huequito, una posibilidad, van a intentar desarrollarse en otro país. Así es, teniendo en cuenta que en nuestro país están jugando, bueno, hoy mismo está en el club de campo, en el Polo, por 4-1, están jugando en Holanda también, están jugando Lucho Wendertgei de hoy también, están jugando en Alemania, muchos jugadores de las partidas por el mundo, saliendo, volviendo a retomar ese sueño de jugar al hockey, y ahí lo hace profesional, es cierto, pero bueno, es eso de desenvolverse en el deporte que uno ama. Y bueno, estoy de acuerdo con esto que decía, de los otros puntos del país también, porque hemos visto presencialmente cómo cambia la situación, en nuestro caso el norte, pero en muchas partes del país se puede desenvolver el deporte sin tanta necesidad de restricciones como es el Capital y el Gran Buenos Aires. Pero bueno, habrá como, suena un poco de sazón y complicado asumirlo, pero es lo que hoy al hockey nacional le toca, apoyar a los seleccionados, que son los que pueden aún jugar, y bueno, están cerca de Tokio y se van a hacer con la preparación, pero mientras tanto todos los amateurs tirando para adelante para buscar una salida a todo esto, que parece cada vez más lejano, y bueno, junio supuestamente de una buena fuente es cuando estaba estipulado que podría haber arrancado, pero cada vez se acerca más y se ve más lejos la meta, así que hay mucha incertidumbre en la que manejamos, no queremos transmitir tampoco hacia la gente que está de decir, bueno, desesperación, sino de decir, asumir la responsabilidad que hoy tenemos como ciudadanos, tratar de que bajen los casos para poder volver a una cancha lo antes posible, y bueno, hacer todo lo, volver a hacer lo que todos queremos, ¿no? Ver, rodar la hocha, que no es ni más ni menos que eso. Sí, que quede claro también que nosotros le tenemos un profundo respeto a la situación, a lo que está pasando, que sabemos que no es coda, sabemos que hay que seguir cuidándose, que hay que tomar los recaudos necesarios para que esto de una vez por todas pase, o quede mucho más en un segundo plano, que se tranquilice un poco todo, pero bueno, dejar en claro también que es medio contradictorio, porque se van a poder seguir entrenando los equipos, pero lo que se saca es la competencia y los fines de semana de torneo, se seguirá entrenando en burbujas de 10 personas, la actividad sigue, con las restricciones de horario también, que hacen que muchos clubes también se les complique, porque muchos equipos se entrenaban a la noche, que es por ahí el horario donde pueden coordinar todos los jugadores o jugadoras, con sus otras actividades, tanto laborales como de estudio, así que bueno, quedar a ver qué pasa, esperar unos 20 días, que se tranquilice todo un poco y ver cómo procede. Y sí, otra situación no nos queda, tirar para adelante, y bueno, como mencionábamos, con todos los protocolos, y tratando de que volvemos a la normalidad, cierta normalidad. Pero bueno, Juan, nos vamos al último bloque, tenemos una noticia que estuvo ocurriendo por este último tiempo, en todo el hockey nacional y también internacional, así que bueno, vamos a hablar del flamante nuevo presidente de la Confederación Argentina de Hockey, ya estuvo el año pasado, es un anterior mandato, pero bueno, vamos a hablar de esta situación, y de una carta que había escrito en su momento. Así que bueno, no se vayan, último, cuarto y último bloque de Hockey Live. Hockey Live 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 Bueno, aquí estamos en el cuarto y último bloque de Hockey Live, el programa de la Confederación Argentina de Deportes. Como mencionábamos en el bloque pasado, hubo cambios en lo que es la estructura del hockey nacional de la Confederación Argentina de Deporte, el hockey es expeditista, algo que no ocurre en la asociación de Metropolitano que hablamos en el bloque anterior, que están paradas las elecciones por un tema protocolar que no se puede votar del oficialismo para que no asuma la oposición, pero bueno, ahí nos sentimos en otro tema. Si nos ponemos específicamente hablando de lo que fue las elecciones nuevas que retomaron un expresidente que ya había tenido la Confederación, por unanimidad, ¿sí? Todos estaban de acuerdo para que Aníbal Fernández sea nuevamente el que presida la Confederación Argentina de Hockey, nuevamente, luego de haber, hace unos casi cinco años, haber renunciado. Viene con nuevos proyectos, ha mencionado, siempre respaldado por Carlos José Retegui, o dejé el caucho de ambos seleccionados, dijo que fue un llamado que lo alertó para volver y que le dio muchas ganas. Pero bueno, se salieron muchas opiniones, por un lado y para el otro, de esta decisión. Ya desde el vamos, es extraño que la Confederación anune los comentarios cuando asume un nuevo presidente. Como que no es muy relevante lo que tenga la gente que opinar, ¿no? Porque una publicación de antes estaba en mi carretera y cumpleaños, sí es relevante que la gente la salude, pero después cuando hay una decisión tan importante como el nuevo mandamás, el dueño olímpico, la Confederación, no prefieren leer los comentarios. Eso es para rever, ¿no? Porque el hincha del hockey necesita expresarse y tener el lugar para hacerlo. Pero bueno, volvemos a otro mandato presidencial de alguien que ya estuvo, que pasaron momentos turbulentos, tanto fuera y dentro del campo. Esperemos que sea para lo mejor, ¿no, Juan? Pero bueno, ya arrancando de esta manera, ya se ve un poco gris el panorama. Sí, qué decirte, la verdad. Primero, lo de los comentarios, eso me parece antidemocrático totalmente, no dejar a la gente que se exprese por una red social que hoy en día es el único lugar donde tiene para hacer un comentario, para mostrarse a favor o en contra, ¿no? No digo que esté bien ni mal la decisión, que la gente pueda opinar lo que quiera, pero bueno, ya cuando anularás los comentarios es porque la decisión algo raro tiene, ¿me entendés? Porque sabés que la gente se va a manifestar de forma contraria, quizás, a lo que estás publicando. Pero bueno, una decisión, primero que nada, quiero marcar que, por lo menos nosotros que estamos en el ámbito y que nos tratamos de informar día a día, tratamos de estar metidos en el núcleo de lo que es el hockey, por lo menos yo no estaba al tanto de las elecciones, nunca se anunciaron, nunca se dijo que estaba la asamblea ordinaria en esos días, pero bueno, como bien decías, Aníbal Fernández va a ser nuevamente presidente de la Confederación en 2015, si mal no recuerdo, fue cuando él decidió renunciar, y ahora hablando, de la Confederación, al comunicado donde expresaba que Aníbal había sido designado nuevo presidente, también le sumó declaraciones de él, porque por lo que yo he visto, tampoco ha hablado con la prensa, no hubo acceso a la prensa, tampoco luego de la asamblea, para poder consultarle al nuevo presidente, para poder sacarse dudas, preguntar en qué condiciones se hizo las elecciones, y bueno, lo que decía él, que en el año 2015 se fue por persecución política, que poco tenía que ver con el hockey, y lo que decía era como que se tuvo que ir, porque en el afán de querer lastimarlo a él, o perseguirlo a él, se iba a meter con el hockey para dañarlo, pero a mí lo que más ruido me hace, es que sea a tan poco tiempo de los Juegos Olímpicos, un pensamiento propio, ¿no? Creo que es para, si en julio, si en agosto a los seleccionados les va bien, sacar un poco de espalda con eso, y tomarlo como un logro propio, me parece, pero bueno, ahí va en cada uno. Eso es un enorme doble filio, ¿no? Porque si sale bien, en la foto va a salir, si sale mal, y bueno, yo llevo dos meses de gestión, no hay margen de error ahí. Por eso me parece que no es ni una ni otra. Sí, sí, sí. Pero a mí me hace mucho ruido que, ya te digo que se me había pasado, porque no hay esa información que suele haber otros deportes, de bueno, ocurre esto, se le llenó tal, o todo lo que nos enteramos fue indirectamente por las redes sociales de los jugadores, de los jugadoras, o de quien sea, vinculado al deporte, pero oficialmente nunca hay palabras. Se tuvo que hacer en su momento un Zoom con Retey y Ronconi cuando asumieron, porque ya era bastante el manoseo, pero es lo más lógico, o sea, una asunción, un presidente, conferencia de prensa, bueno, estos son mis proyectos, llegué por esto, voy por aquello, es lo más normal y lo más sano que tiene. O sea, el hockey engloba a muchas personas en nuestro país, es un deporte muy importante a nivel nacional e internacional. Nos mira todo el mundo, somos un baluarte del hockey argentino, realmente. Y si es todo tan oscuro, nada esclarecido, siempre por atrás, decisiones, bueno, hablamos de que no podés expresarte, eso es lo, sentido común, ¿no? Bueno, hay que analizar el sentido común en el hockey también. Pero lo más, ya me genera, no sé decir, normal, pero me parece que es habitual, con tanta masividad que mueve, tanto hombres y mujeres, o sea, me parece que tenemos que dar este lugar a la gente que lo necesita, que está tan lejos de lo que es el metropolitano, del AMBA, donde se maneja todo el hockey, en mucha gente fanática del deporte, en todos los puntos del país, no el AMBA, mucha gente se cierra en el AMBA. Pero bueno, acá también hacemos federal este deporte, porque está por todos lados. Bueno, nos genera indignación porque es esto, o sea, siempre hay un lado B que no se deja ver, salvo cuando explota todo, y bueno, ahí ya es cuando se pudre todo, como pasó hace poco con las versiones cruzadas que tiene el seleccionado, pero lo que pedimos de este humilde lugar es visibilidad, que se haga transparente lo que ocurre, porque la gente merece saber, la prensa merece comunicar, y es lo que venimos a hacer. ¿Queremos hacer más grande el deporte? Bueno, está bien, vamos a pedirle el espacio que merece, pero sobre todo que sea todo, la mayor parte de las cosas por delante y esclarecido sobre todo eso. Sabés que creo yo, que los artífices del hockey, el núcleo fuerte de lo que es el hockey, los partícipes, como decirte, entrenadores, jugadores, dirigentes, quizás no tienen la conciencia que tenemos nosotros desde otro punto de vista de cómo repercute el hockey a nivel país. Yo me acuerdo ahora pensando el vivo que hizo R.T. con Milagros Lai González, cuando salta todo el problema con Baila, cuando fue lo de Orozco, que él decía, yo no tengo que explicarle nada a nadie, yo no tengo que... ¿Por qué tengo que...? Porque ella le decía, Chapa, no es mucho más fácil, ¡Pum! Decí, llamo a conferencia, hablo 10 minutos, no contesto, no querés contestar preguntas, no contestás, lo hacés a tu manera, decís, voy a hacer un comunicado sin preguntas, listo, hablo yo y después saquen las conclusiones que quieran, trato de dejar el tema en claro. Ahora, habla y aclará, porque si no aclaramos, se oscure es solo. Pero, entonces, él decía, yo no tengo que explicarle nada a nadie, yo sé muy bien cómo me manejo, la gente que está metida en el núcleo sabe cómo nos manejamos, y bueno, y esto que digo, que me parece que no son conscientes de la relevancia que toman las cosas, y la relevancia que tiene el deporte a nivel país. Y además de esto, no quiero hacer periodismo de periodistas, porque es algo que no me gusta, no me llama la atención, pero creo que la gente que está a cargo de la prensa de la Confederación, también es una falla constante, ya mismo para sacar acreditación, para ir a cubrir el seleccionado cuando hay competencia oficial, ya mismo cuando pasan estas cosas, el poder de quien habla o quien no habla, lo debería tener la prensa oficial de la Confederación. Entonces, salta un problema, vos decís, Retei, Ronconi, el que sea, vamos a hacer una conferencia, hacemos un Zoom, 15, 20 preguntas, llamamos, como tanto les gusta llamar a los grandes canales deportivos, llamamos al que sea, ponemos la camarita, 10, 15 minutos, aclaramos un par de cosas, listo, se termina el asunto, la gente no saca conclusiones, no piensa, que puede ser así, que podría haber sido de tal manera, y hace todo más claro. Pero bueno, es algo que la Confederación falla hace ya mucho tiempo. Es algo por trabajar y por rever, y por tratar de darle esta aclaración, que está bueno que mencionas. Pero bueno, era bloqueo más largo, y se nos pasó volando, hablando de esto, porque genera mucha indignación realmente, y como decimos, queremos que el deporte sea libre, que se puedan comunicar, que se puedan expresar, y bueno, tanto dentro de la cancha, por las restricciones, como por fuera, por la visualización, y por el acompañe que tiene la prensa. Pero bueno, Juan, hasta aquí hemos llegado, te agradezco siempre por la espontaneidad, y poder charlar abiertamente, que tanto queremos, y que tanto también, queremos más aún que siga creciendo, así que bueno, será otra semana de investigación, para darle toda la información del hockey, y con muchas sorpresas, para la próxima semana. Lo mismo digo ahora, y es un placer hacer este programa con vos, y tratar de transmitir un poco, desde este lado a la gente, y poder llegar a cada punto de nuestro país. Así que bueno, esto fue OK Live, un abrazo grande para todos, y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!